Las autoridades señores ahí arrestaron a tres personas vinculadas a la muerte del abogado Freddy Sarzuela ocurrido el pasado domingo 12 de febrero en Santiago y cuyo cuerpo fue hallado a orillas de un río en la comunidad La Delgada en la parte norte de esta provincia. Los imputados son Oliver Calderón Soriano, Luis Gabriel Taveras, Yarminson Durán Cruz, quienes presuntamente se asociaron para matar al abogado, quien fue asfixiado dentro de su vivienda ubicada en el sector El Despertar de la ciudad de Santiago y posteriormente trasladaron y lanzaron su cadáver en las proximidades de un río donde fue encontrado su cuerpo y levantado. Los imputados sustrajeron un vehículo utilizado por la víctima y su teléfono celular. El órgano rector de la investigación trabaja ya en la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos a fin de presentarlos ante el tribunal correspondiente en el plazo de las 48 horas que les otorga la ley. Por el hecho, se amplían también las pesquisas con relación a otras circunstancias relevantes de este crimen. Bueno.